Estamos tú y yo, tú y yo, tú y yo Y solo mírame con ese cejito lindo Hace tiempo que nos agarró nadie en la mano Amigos, así me peinaba yo cuando... Bueno, así me peinaba mi ama cuando estaba chiquita So, ¿por qué no peinarme así ahorita? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Y si se fijan, estos son los peinados de moda de las... De las niñas Esa es la moda, güey O sea, ¿qué? ¿Qué? Mi palmera Ok Ay, güey Uff, perdón Bienvenidos a un nuevo video Videito No puedo dejar de hacer esto De A-S-M-R Oigan, pues sí Como ya vieron en el título del día de hoy Me van a acompañar a desmaquillarme Yo sé que no parece que estoy maquillada Pero sí, sí traigo base Y algunas cosillas Entonces, pues ya me quiero desmaquillar Y bueno, como ya no eran el título también Voy a estar comiendo Güey, esta es mi fruta favorita Solo es triste que no haya en todo el año Porque solo hay en temporadas Y esta, mi vida, mi cielo Es su temporada Ah, ok Este no es un video formal Por eso es Hablando, platicando Y así Los moquillos Vamos a estar comiendo De esta fruta Que amo, güey Amo Y neta Podría decir que es mi fruta favorita Y son Las ciruelas amarillas Ahorita no se ve mucho Por la luz Porque Ya tú sabes Está roja la luz Pero es una ciruela Y ya nomás me quedan tres Es que hace rato Me compré medio kilo Y ya me las shingué todas Güey, es que están Están Bellas Riquísimas Hermosas Neta Si no las has probado Te estás perdiendo de una delicia Es lo mejor que vas a probar en tu vida Ya se está saliendo el juguito Bueno Voy a probar una Antes de Me se cuenta que nada más le sacas Todo el juguito que tiene No puedo olvidar Güey, lo más Rico del mundo Neta Le quitas como toda la carnita Al huesito Y a la piel Obviamente ya están lavadas Ok Ahí está El huesito Ya bien limpio Neta Chulada Chulada Bueno Vamos a empezar con las white bees Yo uso estas de neutrógena De la bolsita azul Se ve morada Pero es azul Bueno Les voy a contar Una historia De terror Que existe Aquí en mi rancho Bueno En Aguascalientes No Y yo sé que Si eres Aguascalientes Tal vez Te sepas esta historia De diferente manera Entonces Pues bueno Hay muchas versiones Como en todo Y se trata acerca de De un parque Que es muy famoso Aquí Que se llama El Parque Héroes Y este parque Pues tiene juegos Atracciones Rentas Bicis Y carritos Eléctricos Triciclos Muchas Muchas cosas ¿No? Bueno Estos últimos años Ya ha perdido Bastante Como bastante gente Ya Casi nadie va Más que los fines de semana Dicen Que este parque En aquellos años Que la neta No sé hace cuánto Era el aeropuerto De Aguascalientes Y O sea que era ya Como lo último De la ciudad En aquel entonces Porque ahorita No saben Cómo ha crecido Aguascalientes Entonces Bueno Eso era como Lo último ¿No? Y por eso Este estaba Era un aeropuerto O era como Una pista De aterrizaje No sé No sé Si era como Privado O aeropuerto ¿Quién sabe? Esa parte No me la sé bien Pero El chiste Es que Pues Cuenta la leyenda De hecho Ya no está Pero Yo todavía Hace unos años Que llegué A ir al parque Había En la entrada Había una jaulita Y una muñeca Este Por la leyenda Que les voy a contar Pues resulta De ser Que Que dicen Que había Un señor Jugando con su hija En el aeropuerto O sea En el parque Y Que En una de esas El señor Como La niña estaba pequeña No recuerdo Cuando se tenía Unos cuatro O cinco años El chiste es que Estaban jugando Su papá Y ella Y el señor Estaba Me voy a poner Unos parchecitos Para las ojeras Y su papel Estaba como Aventando Hacia arriba ¿No? De esas veces Que las avientas Y lo cachas ¿No? Entonces Estaba así Como jugando Y yo no veo Como mucha coherencia En eso Porque Se supone Que Cuando tú Estás En un aeropuerto O algo Nunca estás cerca De los aviones Ni de la pista O sea No te dejan Según yo Pues bueno No sé Qué Hacía Este Señor Ahí Les digo Es una leyenda Y habrá Muchas versiones Ay Oigan Me compré Este bote Está bien Perrón Te dice aquí No sé Si se alcanzan A ver Bueno Tiene como Frases así De motivante Para que tomes agua Y de este lado Igual Ella Pero bueno Les decía Que este señor Estaba juega y juega Con su morrilla Y que era una de esas No sé si Iba llegando Una avioneta O iba Como Saliendo Despegando El chiste Es que El señor Le aventó Y cuando ya estaba En el aire Pasa la avioneta Y Literal Le cortó Esto 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 A la niña Les digo Ahí hay algo Como raro Pero bueno Esa es la historia Entonces Entonces Pues por ende Dicen que Ahí se aparece La niña En el parque La niña sin cabeza Literal Así le dicen Así la conocemos Y mucha gente Dice que Que la ha visto Jugar En los juegos Que Se sube A los Columpios A las resbaladillas Que se escuchan Sus risas Y hay una frase Bien Iconic De que Te dice Quieres jugar Conmigo Y es como De wey Ay no se porque Estoy contando esto Si estoy sola Pero si Osea Que Literal Se te acerca Y le escuchas De que Quieres jugar Conmigo Y yo No bitch Gracias Pues esta Esta muñeca Que les digo Porque dicen Que Que Cuando ya Le pasó eso Traía una Muñeca La mano Entonces Que a ella Y a la Muñeca Juntas Les corto Así les mochó La mema Entonces Pues Que la niña Anda por ahí Con la muñeca Y por eso En la entrada Del parque Les digo Hace poco Bueno no Hace poco Pero hace unos meses La ultima vez que fui Ya no vi la muñeca Y se me hizo raro Porque literal Casi toda la gente Que iba Pues Le tenía curiosidad Y estaba la muñeca Ahí Entonces Entonces Literal Dicen Que se aparece La niña sin cabeza Y la muñeca Sin cabeza Y que En ocasiones Han visto Este Como Rodar a la muñeca Como muñeca Así así Y risas Y Y llora Y que llora Y que siempre te dice ¿Quieres jugar conmigo? Y yo así de Que miedo Les digo El parque Está grandísimo Porque Tiene sentido Que haya sido Una pista De aterrizaje Pero Está Y la neta Cuando pasas Alrededor Del parque En la noche Da un Shingo De miedo Porque Está Obscuro Completamente Porque Está muy grande Muchos árboles Grandísimos Y palmeras También Y da miedo Ay no me fijé Que horas Me los puse Bueno El chiste Es que a mi Sinceramente Nunca De las veces Que he ido Nunca Me ha pasado Nada Ni he escuchado Nada Ni me ha tocado Haber nada Pero conozco Gente Cercana A mi Que si Les ha pasado O han escuchado O algo Y que poqui Miedo La neta Esa es la versión Que yo me sé De La Niña sin cabeza Y la muñeca Sin cabeza Entonces Cuando vengan A AX Pueden visitar El parque Héroes Bueno Ya le conocen Como Parque Fundadores No Ay no me acuerdo Es que le cambiaron El nombre Algo así Ay bueno Yo así lo conozco Este Y bueno Esa fue la historia De hoy Espero que les haya gustado Yo ya tengo Mi carita limpia Y ahorita nada más Para que se me desinflame Y se me relajen Las Iba a decir Las orejas Las ojeras Otro ratito más Me los voy a dejar Espero te haya gustado Este videíto Ay Ay Gracias por estar Aquí Y nos vemos En el Próximo 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 video Cuídate mucho Bye Bye Bye, baby